¡Hola! Muy buenas a todos. Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Estamos con una nueva apertura de Liga Este de los Cromos de la Liga, de la Liga Este, Liga Santander. En este caso vamos a abrir sobres de tercera edición. La tercera edición que ya está en los kioscos, ya lleva unos días en los kioscos, con bastantes nuevos fichajes, jugadores bis, etc, etc, y que al respecto de esto ya también se ha anunciado la cuarta edición. Una cuarta edición que completa la colección. Ojo, este año no va a haber quinta, el año pasado sí que la hubo, sí que hubo quinta edición de la Liga Este, pero en este año se ha confirmado que con la cuarta ya completaremos la colección entera. Así que esta tercera viene a ser la antesala del final de la colección. Así que venga, sin más, vamos a dar un vistazo a ver qué nos traen estos cromos de tercera edición. Aquí tenemos a Toño Ramírez, con la Rueda Sociedad. Moï Gómez, en el Sporting de Gijón. Este es un nuevo fichaje, aunque bueno, viene número normal, número 11. Pedro León en el Eibar. Xavi Prieto. Y Alexander Pantic, jugador del Córdoba, el Eibar, entre otros, en el árabes. Y como veis viene Coloca. El número 3, Bis, en el mismo recuadro que Carpio. Bueno, este es ya uno de estos de tercera edición, ahí lo tenemos. Pantic en el árabes. Continuamos, tenemos aquí Marcelino, que bueno, Marcelino ya no forma parte de Villarreal, como bien sabéis. Vamos a poner el segundo sobre. Y epa. Y si antes hablamos de Marcelino, tenemos aquí su sustituto, Fran Escrivá, uno y otro. Ahí está. Coloca. Ahí está. En el mismo recuadro que Marcelino García. Ahí lo tenemos. Pape Diop, en el español. Cuellar, en el Sporting de Gijón. Cromo brillante, como veis ahí. Muy chulo. Serie oro. Primer serie oro de Sergio Ramos, con su autógrafo. Ahí está. Tenemos aquí a Sobrino, Rubén Sobrino, decente de Girona. En el árabes. Y William José, también un nuevo jugador de la Real Sociedad. El pasado estuvo en Las Palmas. Último fichaje, número 32. Este es uno de los que delatan que estos sobres son de tercera edición. Fichaje 32, que es un número aceptable. Sabéis que este año hay fichajes hasta, creo recordar, 64. Bueno, vamos allá. Tenemos a Marcelo, del Real Madrid. Florian Leyeune, jugador del Girona, central en el Eibar. Crondelli, Michael Crondelli, en Sevilla. Felipe Luis, Atlético Madrid. Cromo de valores. Juega en equipo. Y, para terminar, Alexandre Pato, brasileño delantero del Villarreal, que es también su nuevo fichaje. Número 41. 41. Bastante avanzado. Bastante avanzado este cromo de Alexandre Pato. Nos quedan dos sobres. Para terminar esta apertura de tercera edición, Roberto Soriano, jugador italiano de la Sampdoria, que viene a ser, o también último fichaje, número 37. Ahí está. En tercera, Javi Fuego en Valencia, aunque este cromo también está pasado. Sabéis que está en el español. Medjani, el jugador del Levante. Aquí aparece como un cromo normal. Número 7. Javi Varas en Las Palmas. Gerard Moreno, número español. Y Tano, en el Osasuna. Vamos a por el último. Para terminar el vídeo de hoy, esta tercera edición, Íñigo Martínez, cromo brillante a la Real Sociedad, que es un cromo ya bastante visto, recio en el Málaga. Fran Merida Osasuna, nuevo fichaje procedente del Huesca. Número 29. Ahí lo tenemos. Rubén Pardo, en la Real Sociedad. Fran Pérez en el español. Y para terminar, Rubén Pérez en el Leganés. Ahí lo tenemos. Número 11. Un trotamundos, un auténtico trotamundos del fútbol español. Ha pasado por infinidad de equipos. Bueno, pues con estos cromos y con el Serior de Sergio Ramos, que es el cromo más importante que nos ha salido y unos cuantos fichajes de tercera edición. Con esto terminamos esta apertura. En cuanto nos llegue la cuarta a nuestro kiosco correspondiente, ya sabéis que aquí llegan un poquito más tarde las cosas. Os lo enseñaremos y haremos un vídeo explicativo de esa cuarta edición, que es la última, como sabéis, de colecciones este. Y con esto terminamos. Así que si os ha gustado, un like, que os agradezco muchísimo. Suscribiros al canal si no lo estáis, que es muy importante comentarlo, compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Venga compa padre y para cerrar el vídeo. Tú levantas la copa, que yo levanto el vidrio. Y brindo con mi tropa, hoy son Alex y Mateo. Esta outro podría salir en Vimeo. Estoy tocando el cuero, no de una chaqueta, sino de un balón. Si es de espalda y me convierto en Pau Gasol y de tapón o mi familia es nuestra zona de confort, es mi resort. Tenemos álbum, no de fotografía, sino de cromos. Yo, si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo rebobina. Yeah, que bonito. Es el plaz, tío. Suscríbete para más vídeos como este.